Número 11, ahora está montando nuevamente, listos y preparados. ¡Arrancaron! Mi favorito en la banca y es cerrado el número 10, Cole Brows, con la monta de Edwin Castro. Ahí el número 8, Drew Sano, sale a buscar la delantera. Por dentro el número 1, Axel Eitor. También sale rápido en el medio el número 3, Prince Blue, que corre en el tercero. En el cuarto lugar juntos van el 9, Cliffy. El número 10, Cole Brows. Están doblando la primera curva, el número 1, Axel Eitor, con Francisco Maizonet. Es el líder al frente con ventaja de cuerpo y medio. En el segundo lugar, por fuera queda el número 8, Drew Sano, con Joshua Navarro. En el tercero, por dentro el 3, Prince Blue, con Jorge Robles. En el cuarto, por fuera, corre el número 10, Cole Brows. Con Edwin Castro, en el quinto el 9, Cliffy y Jomar García. 25-0-1, el primer Fractional Axel Eitor. Al frente ahora con medio cuerpo, Drew Sano. El número 8, corre por fuera en el segundo lugar. En el tercero, se acerca por dentro el número 3, Prince Blue. En el cuarto lugar, el número 10, Cole Brows. En el quinto el 9, Cliffy. Sexto, corre el ejemplar número 2, Tufa Economics Adorno. 48-80 a los 800. Ya falta menos de media milla para llegar. El número 1, Axel Eitor. Al frente con un cuerpo, el número 8 por fuera. Drew Sano se acerca ahora. Se coloca medio cuerpo. En el tercero, por dentro el 3, Prince Blue. En el cuarto, el número 10, Cole Brows. Que se quiere acercar. En el quinto, también se acerca el número 2, Tufa. Faltan 500 metros para llegar. El número 1, Axel Eitor. Se mantiene con ventaja de un cuerpo. El 3, Prince Blue. Se quiere colar por dentro. En el segundo lugar, en el tercero. Corren juntos el número 8 y el número 9. Van a entrar a la recta final. 1-13-45. Los 1-200. Axel Eitor al frente con medio cuerpo. Cole Brows viene por fuera en el segundo. Pero en el tercero, el número 2. Tufa que está pasando del tercero al segundo. Y ahora el primer lugar. Por dentro el número 1. Axel Eitor no se ha rendido. Vienen echando el resto en la recta. Al frente, Tufa ahora con medio cuerpo. El número 1. Axel Eitor sigue intentando. Pero el 2, Tufa Economics Adorno con tiempo de 1-47-49. Se lleva la victoria en la sexta. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Cerró en proporción de 7 por 2 en la banca. Gracias.